Ahora vamos a hablar sobre lo importante que es el mantenimiento de su vehículo y tener todos los dispositivos de seguridad necesarios. Asegúrese de que los dispositivos de seguridad de su vehículo están en buenas condiciones y de que usted está preparado para cualquier avería en una emergencia. Cuando un vehículo se avería de repente, eso puede causar un accidente. Para evitar que eso suceda, usted debe llevar al vehículo para que lo inspeccionen y le hagan un mantenimiento con frecuencia. El mantenimiento preventivo de su vehículo no solo evitará accidentes, sino que le ahorrará dinero. Una simple gotera, que solo podría costar un par de dólares para arreglar, puede resultar en reparaciones costando cientos de dólares si no se atiende a tiempo. Si la temperatura de su vehículo aumenta o la luz del aceite se enciende cuando conduce, sáigase de la carretera y pare el vehículo. Si conduce un vehículo que está bajo de refrigerante o bajo de aceite, su vehículo se puede parar de repente y puede causar daños irreversibles a su motor.